Hola que tal amigos, bienvenidos y bienvenidas a este tertulión de esta jornada de hoy jueves. Seguimos recordando los buenos momentos del Gandía en una semana clave. Clave porque nos hemos presentado en jueves y las previsiones eran que durante esta semana se pudiera dar una solución, una salida, que viéramos un rayo de luz, un poco de esperanza. De momento esto no se ha producido, aunque no perdáis la esperanza de que mañana viernes os podamos contar algo relativo al futuro del Gandía. No tiene que ver con Jesús Endra, con Gomar o con esa exploración que iba a hacer después de la esperpéntica asamblea de hace una semana. No tiene que ver con las 48 horas que dijo que tenía arreglado el asunto. Hay que ver lo mal parado que sale Jesús Endra cada vez que se sienta delante de un micrófono. Hay que verlo. Alguien debería decirle no lo hagas más papá, no lo hagas más tío, no lo hagas más presi. Porque después de haber anunciado su dimisión y no cumplirlo, después de sentarse en una asamblea, entonarme a culpa y no ruborizarse al decir que había firmado el documento que obligaba al Gandía a pagarle a Escolano 360.000 euros sin leerlo. Y después de sentarse en esa esperpéntica reunión y decir que lo tenía hecho en 48 horas con un coreano, llámale Martí, llámale, míticas frases de Gomar y Sendra, pues la verdad es que no le queda bien. Así que cualquier rumor referente a lo que puede hacer Jesús Endra en las próximas horas es poco más o menos que intrascendente. Lo realmente trascendente donde se está cociendo el futuro del Gandía es en el despacho de Líbero Parry, que en la jornada de esta mañana ha tenido tres reuniones, como las tuvo ayer, anteayer y la semana pasada. Y mañana esperamos poder contaros algo al respecto. Mientras tanto, los jugadores siguen esperando, siguen confiando en que esto se solucione. Unos para evitar tener que o para que su denuncia no acabe afectando al club y otros para tener por lo menos la posibilidad de pensarse si la retiran, aunque no les hayan pagado la totalidad. En fin, que alguien les llame y les negocie. Ayer, y os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto todavía, el Tertulión fue un compendio de sensaciones. Estuvieron en el estudio, en este mismo plató, Óscar Berto, Salva Martí y Nico Cháfer. Hacía muchos meses que los jugadores del Gandía no estaban en el Tertulión. Conocido es el desencuentro con toda la plantilla por nuestra manera de criticar el modus operandi con el que, o la puesta en escena, con la que reclamaron lo que no les habían pagado, lo que no les estaban pagando. Nos pareció y nos sigue pareciendo a destiempo aquella nota y también su contenido, sobre todo el contenido. Y también las maneras, las formas de no avisar a la dirección del club, ni siquiera al presidente, pero esto ya también es intrascendente, a la hora de comunicar de la forma tan cruda como estaban ocurriendo las cosas en el Gandía. Pero ayer volvieron a este plató, nos dijimos las cosas a la cara, por lo menos con una parte de esa plantilla. Aunque el comienzo, y lo vais a ver, no fue demasiado, digamos, dulce. ¿Cuánto tiempo? Un poquito, sí que ha pasado. Han pasado algunos meses. Mucho. Y algunas cosas. Bastante. Bastante. Bueno, os tengo que agradecer que estéis, Salva, gracias por estar aquí. Santi y Santi. A mí viene un poquito de mala gana, ¿no? No. No. No, claro, de lo del año pasado. Pues claro, ese ha sido el anzuelo, pero sabéis que vamos a hablar poco de eso. No, vamos a hablar. Vamos a hablar. Sí. ¿Pero el del otro también o no? Yo pregunto. No, no, no. Yo creo mejor olvidarlo. ¿Olvidarlo? Sí. Mejor. ¿Pero el rifirrafe o todo? Olvidarlo. Pero el encuentro de ayer nos dejó un momento que para mí resume lo que son estos dos jugadores y buena parte de la plantilla que tiene el Gandía. Los jugadores de Gandía y los jugadores de aquí están deseando quedarse en el club, están deseando que el club no baje. Recordar el partido ante el Castellones y el partido en Cuart es recordar un momento muy feliz. Seguramente el más feliz de sus carreras. Nico Cháfer lo reconoció ayer. Ha estado en segunda división, ha jugado en el Villarreal, ha jugado en el Elche. Pero el partido de Cuart, el partido en casa ante el Castellones, son sus dos mejores recuerdos. Y con Berto y Martí pasa algo parecido. Y ayer quisimos preguntarles si habría alguna posibilidad de retirar la denuncia. Nos reconocieron que habían denunciado al club a última hora del último día. Que se lo pensaron hasta el final, pero que lo hicieron porque tenían que velar por sus intereses. Pero atentos a la respuesta de los dos cuando les cuestionamos la posible retirada de la denuncia si es que ven algo. Si es que mañana, por ejemplo, os podemos contar algo más concreto. Escuchad. Si veis un atisbo de solución y hay que retirar antes de arreglar si os dan... Enseguida, yo creo que eso no hay duda. O sea, todo lo que sea en beneficio del Gandía... Solo estáis esperando una llamada de alguien que os diga, tenemos esto, vamos a hacer... Que nos tranquilicen o que nos diga, mira, tal. Y luego acciones, porque durante todo el año hemos visto lo mismo. Obviamente, no os van a decir, oye, retira que lo tengo arreglado. No, no, no. Demuéstrame un poquito. Yo creo que eso, yo y muchos del equipo hemos esperado hasta el final y hemos intentado aguantar para llegar a un buen puerto con ellos porque realmente sentimos lo que hacemos y que estamos aquí por algo. Nosotros al final somos de aquí, somos de Gandía. Nadie más que nosotros quiere que el Gandía vaya bien. Tercera, segunda red, primera red, lo que sea. Pero nadie más que nosotros quiere que el Gandía vaya bien. Y si hay que hacer algo para poder ayudar al Gandía, para que el Gandía salga beneficiado siempre y cuando yendo nosotros por delante, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Si es preciso, no se va a pasar. Quitar la denuncia porque tal se quita. Se habla y se quita. Si hay un acuerdo, lo que haga falta. A nadie que le guste el Gandía o que le preocupe el Gandía, y creo que sois muchos, estas palabras de los dos les abrirán un poquito la puerta a la esperanza, ¿no? Pero yo creo que hay algo que debemos todos recuperar y recurrir a ello para saber lo que es capaz de hacer la sociedad de Gandía cuando se pone al tema. Es verdad que en Gandía lo hacemos muy de vez en cuando. Se hizo para echar a Alberto Pina de la presidencia y se hizo en ese partido ante el castellonense. Meter a 4.000 personas en un estadio tiene que haber un sentimiento debajo. Y el sentimiento procede de aquel Gandía de los 80 y aquel partido ante el Maspalomas o aquel Gandía de César Ferrando o de Damián Castaño y aquellos ascensos. Y procede también de esto que estamos viendo y que allá recuperamos, que eran esas imágenes de un Guillermo Laue a tope de gente. A Martí y a los jugadores que estuvieron aquí con nosotros les preguntamos cuál era su momento. Antes de ir a una pausa para publicidad y volver con un protagonista de aquella temporada, aquellas dos temporadas, Pablo Coronado, que por cierto ha sido protagonista este fin de semana con su equipo en la tanda de penaltis, el castellonense. Pero quiero deciros que les preguntábamos a los jugadores cuál era su recuerdo. Se quedaban con el recuerdo y con la narración de los goles de aquellos días. Este era el momento y así lo contaba Salva Martín. ¿Y Salva? Yo me quedo con el de casa, tío. ¿Verdad? Sí, porque ven a toda la gente, todos los familiares, los amigos. El campo lleno es espectacular. Yo para mí es lo que digo, que para mí es el mejor partido que he jugado nunca en cuanto a afición. Evidentemente. Fuiste además protagonista de los dos. Sí. Bueno, vamos a verlo. Golpe da pues Nico, lo hace con la derecha, la mete en el punto de penalti. Gol, 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 gol. ¡Ve, ve, 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 ve de sol. Por fin podrás hacer el viaje de tus sueños al ahorrar instalando tu energía solar. El sol te regala su energía. No pagues más e instala tus placas solares con todo incluido. Placas, instalación, tramitación y subvención incluida desde sólo 4.999 euros. Y si lo necesitas, te lo financiamos por un importe inferior a tu recibo de la luz con Caixa Ontinient. Deja de pagar altos recibos de energía y confía en nosotros. Inco, llámanos ahora y te asesoramos. 651-92-9745. Tú ser toro sentado, tú necesitar emoción fuerte. Siéntete un superhéroe por un día. Superman, Capitana Marvel, Batman, un vikingo, un indio o un cromañón. Ven a la sala de tiro de hachas Tomahawk. Especial para fiestas, cumpleaños, graduaciones, despedidas, empresas, amigos y sobre todo para desestresarte y sacar tu lado más salvaje. Sala de tiro con hachas Tomahawk. En calle Navegante 15, Playa de Gandía. Resalva tu momento en el 6-11-62-57-74. Seguimos repasando lo que ha ocurrido este fin de semana pasado en las diferentes fases de ascenso porque nos llama mucho la atención el seguimiento que hacemos a los jugadores que han pasado por el Gandía. Gran protagonista este fin de semana, Guille, ha sido el ex guardameta del Gandía, Pablo Coronado. Sí, el héroe yo creo del castellónense porque le daba ese pase a la final que se enfrentará al Cayosa Deportiva este próximo fin de semana. Ya será en el campo primero del castellónense, luego ya en el campo del Cayosa. Y lo hizo muy bien, parando varios penaltis y le dio ese pase a la final. El pase a la final de un castellónense que sigue insistiendo y lo sigue tratando de conseguir. Pablo Coronado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido de nuevo al Tertulión y enhorabuena por esa tarde. Ahora veremos las imágenes. Vamos, tremendas, con ese paradón así. Dicen que da más gusto, ¿no?, conseguir el pase a la siguiente eliminatoria. Sí, la verdad, bueno, antes que nada, muchas gracias por la enhorabuena que me has dado, Sandy. Y sí, fue una tarde de mucho sufrimiento, de mucha agonía. 90 minutos, empatamos, nos fuimos a la prórroga. En la prórroga también estuvimos 15-20 minutos con un jugador menos, sufriendo mucho. Y luego una tana de penaltis que siempre son agónicas. Y al final, pues mira, tuvimos suerte de que la moneda cayó de nuestro lado y pudimos pasar a la siguiente ronda. Bueno, se habla mucho en el máximo nivel del scouting que se hace del rival a la hora de analizar los lanzamientos de penaltis. No sé si da para eso, si habías estudiado a los rivales o si fue pura intuición. No, sí que es verdad que me intentaron dar información constantemente muchos compañeros de esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, o este por aquí. Yo, algunos jugadores del Soneja los conozco de haber coincidido con ellos en otros equipos, pero igual he coincidido con ellos hace muchos años y no recuerdo dónde tiraron los penaltis o no les he visto tirar un penalti en mi vida. Y la verdad es que en ese momento me guío un poco más por intuición. Porque eso que comentas tú del scouting y demás es más a otros niveles, a niveles más igual de segunda red, primera red o segunda o primera división. Pero a estos niveles no hay tanta disponibilidad de vídeos para analizar al rival y demás. Y fue un poco, pues, lo que te he comentado, la moneda cayó del lado bueno y ya está. La gente que nos esté escuchando, muy aficionados del Gandía, dirán, ¿cómo está coronado el castellonense si comenzó la temporada en el Patacona y si lo hemos visto jugar contra el Gandía? ¿Cómo es eso que has acabado en el equipo de Castelló de la Ribera? Pues faltando un par de meses para acabar la competición en tercera división, me salió la opción de ir allá a Castelló de la Ribera. Y como en Patacona tenemos una situación bastante cómoda, el equipo ya, pues, matemáticamente no estaba salvado, pero virtualmente estábamos ya con la permanencia prácticamente asegurada. Lo hablé con el club, les pedí que me dejaran salir y, pues, finalmente sí que es verdadera que me costó un poquito, estuve igual un mes por lo menos para poder salir y una vez ya el equipo estaba en una posición mucho más cómoda, sí que me dieron la baja sin ningún tipo de problema. La promoción que haces en dos años, la anterior no pudiste disputarla por la lesión que tuviste con el club de fútbol Gandía, pero dos de dos. Algo tendrá que ver ahí Pablo Coronado, ¿verdad? Bueno, a ver, la promoción del año pasado poco pude hacer, porque sí que es verdad que me lesioné en febrero, que fue cuando me rompí la primera vez y luego ya me volví a lesionar y no tuve prácticamente protagonismo en la parte final de temporada. Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado pues intenté poner mi ranito de arena hasta el momento que pude, al final el equipo consiguió el ascenso y pues a ver si este año, como comentas tú, se consigue hacer un dos de dos, porque es muy difícil subir de categoría. El Castellones es un claro ejemplo, llevan seis, siete años haciendo promociones de manera consecutiva, no han conseguido el ascenso y yo en mi segunda promoción prácticamente tener la opción de poder subir y hacer un dos de dos, vamos, sería muy bueno. Os habéis enfrentado en este último partido al Soneja, un equipo que ha sido de lo mejorcito de la preferente en los cuatro grupos y además ha sido el campeón de la nuestra copa. ¿Los teníais más o menos estudiado? Has dicho que el scouting no es del todo bueno porque en estas categorías no hay tanto vídeo, pero en este caso los teníais estudiados, ¿habéis cómo atacar al Soneja? Sí, a ver, el scouting en el tema del vídeo me refiero a que no tienes un acceso, digamos, al 100% de los partidos. Igual puedes ver algunos partidos que sí que son grabados, algunos resúmenes y demás, pero no tienes los medios que dispones a nivel profesional, pero evidentemente al otro equipo sí que lo conoces. En este caso Iñaki, que es el entrenador, pues había ido a verles varios partidos, nos dio información acerca de ellos y los conocíamos pues del mismo modo que ellos también nos conocían a nosotros. Y luego también lo que he comentado anteriormente, yo pues había jugadores con los que había coincidido anteriormente en algunos equipos, sabes el tipo de perfil que tienen, pues si tienen más calidad, si es un jugador igual técnicamente más limitado, pero que va más al choque y pues nos conocíamos más o menos todos. Has hablado antes de los años que lleva el que está intentando conseguir ascenso, ¿hay algo de psicosis o justo lo contrario? Están tranquilos porque saben de qué va, ¿no? Pero a veces esa, lo vemos en el más alto nivel, esa obsesión por conseguir un objetivo acaba pasando factura. ¿Tú crees que esto está en la cabeza de todo el mundo o no? No, yo creo que no, yo creo que no hay ningún tipo de ansiedad, al contrario, hay máxima ilusión, máxima ambición por intentar conseguir el objetivo y ya está. El tema este de las promociones en cualquier categoría y en preferente también pues tanto el castellonese como el Soneja como cualquier equipo que tenga un buen equipo y tenga un buen presupuesto, eso normalmente te asegura o te da muchas garantías de meterte en promoción de ascenso, pero tú una vez te metes en promoción de ascenso es muy muy complicado, porque al final puedes decir, sí, el castellonese tiene un equipazo, esto, lo otro, un presupuesto muy elevado, un presupuesto normal, pero luego te enfrentas con tal Soneja que es otro equipo también que es un equipazo. Están las mismas, evidentemente. Me imagino que estás siguiendo la actualidad del Gandía, que lo has seguido durante todo el año. Tésor, tú has pasado aquí una buena etapa, una buena época, ¿te ha sorprendido, te sorprende cómo está el Gandía ahora mismo, cómo está el Ibero Parry? La verdad es que la situación es complicada, porque sí que no hablo a diario con todos los compañeros, pero cada equis tiempo hablas con uno, hablas con el otro, comentas un poco de todo y la actualidad del día a día allí sí que sé que la situación es complicada y no me gusta por el club, por la gente que está allí, por los compañeros que conozco, que sé que este año lo han estado pasando mal, el grupo técnico, y la verdad es que es algo que no me gusta, la verdad. ¿Te esperabas una cosa así después de cómo viviste tú aquí en Gandía? No sé, a ver, el año pasado sí que es verdad que ya se comentó algo de la deuda que había con Escolano y más o menos sí que escuchamos que estaban intentando negociar y demás, pero bueno, eso es algo que nosotros los jugadores estábamos un poco al margen, nosotros nos centrábamos en el plano deportivo y eso ya pues la directiva se encargaría de resolverlo y ya pues ha sido este año cuando ha saltado un poco toda la historia esta y esperármelo pues no sé, sabía que había algo pero igual que ha pasado lo que está pasando perfectamente si se hubiera resuelto pues me habría parecido igual. Está claro. Bueno Pablo, queríamos hablar contigo, queríamos felicitarte sobre todo por esa gran intervención, esas grandes intervenciones en el partido eliminatoria, que recuerdo nos trae el campo del castellonense más buenos, que recuerdos también las eliminatorias del playoff y te deseamos lo mejor en la siguiente ronda. Este año no hay final directa, hay eliminatoria y esperamos poder contar que Pablo Coronado ha conseguido el ascenso y también el castellonense, que desde luego lleva muchos años intentando conseguirlo y que se lo merecen desde luego también la familia que está al frente de ese club porque se han dejado ahí mucho esfuerzo durante muchos años. Ha sido un placer amigo, un abrazo grande. Muchas gracias Santi, fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. En XCOM llevamos 20 años llevando el mejor internet a los hogares de la SAFOR, Baidal Baida y la Marina Alta. Y este verano derretimos los precios con la mejor oferta en fibra y móvil. 600 megas y un móvil de 20 gigas desde solo 19,90 euros al mes. Bueno y en baloncesto, sigue el asunto del básquet, sigue el asunto de los fichajes, de la confección de la plantilla y de la reestructuración en todas las parcelas del club. El club ha renovado hasta la fecha a 6 jugadores. Joan Hernández, Alejandro Requena, Javi Merencio, Alejandro Vera, Liam McGeer y Javi Soler. El último en pasar por las redes del club es Javi Soler. Le escuchamos. Hola a todos. Estoy encantado de formar otra vez parte de la familia del UNICEF, el básquet de Gambia. Y nada, con muchas ganas de afrontar nuestra nueva temporada para afrontar nuevos retos. Y nada, con un objetivo en mente, que ya sabemos todos cuál es. Y nada, por todas. Espero veros allí a toda la afición. Y un abrazo a todos. Nos vemos. Ya sabéis que los fichajes son Tabeli, el base procedente de Molina, Papa en Valle, el pivot de 2-0-8, que jugó la temporada pasada en Archena, y también la llegada de Marco Gabriel Villalba, ex Salesianos, promedia 12 puntos y que va a ser también uno de los jugadores importantes de este equipo. Y notable la reestructuración en la dirección y en el cuerpo técnico de la cantera. Vuelve César Bañuls como director deportivo y vuelve Víctor Rubio, que ayer ya lo dijimos. Y bueno, creo que ha llamado mucho la atención el poco bombo que le han dado a la presentación de Víctor Rubio como entrenador del equipo junior. Me dicen, me dijeron anoche, que el propio Rubio es el que ha pedido perfil bajo a la hora de presentarle. Pero no deja de ser llamativo que el club no imponga su política comunicativa en este asunto. Porque tener a Víctor Rubio como técnico del junior no es poca cosa. Y tener a César Bañuls como director deportivo de la cantera tampoco. Y los que sabéis de baloncesto entendéis a lo que estamos refiriéndonos. Mucho bagaje, muchos kilómetros, mucha cualificación y mucha calidad en estos dos técnicos. De momento el club no ha reestructurado su gabinete de comunicación. Que es lo principal que debería hacer para tener un ambiente cordial entre medios y también entre aficionados. Porque no solo la Peña Bigotet representa la afición del Unispel Basket de Gandía. Mañana volvemos con más deporte, volveremos con más tertulión y os contaremos esta y otras cosas. Hasta mañana, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!